Para que vea cuando sea grande como cuesta sacarle los mocas violas Para que vea como papá y macho luchaban para sacarte los moquitos Vení con papá y así empiezas Vení con papacho Despacito con amor Hay que sacar los moquitos Y esto no duele Despacito hija Ya está Uy, ahí esta moca tiene Uy, ¿qué es eso amor? Uy, juega a ver la boca Ah, cierto, en gacha de vela No pasa nada, no duele esto Espérate, mira, no duele Saca Muy bien Muy bien ¿Qué haces de todos los mosquitos? Porque si no tienes todos los bichitos ahí Sí Ya se quiere con el abu Ya te dijo abu Ahora vamos con el abu Ahora vamos con el abu Respira por la boca Despacito Uy, se tiene un montón amor Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Vení, vení, vení Vení, vení Ya tenés fuerza, Viole, eh Dale, de vuelta Una última vez Una de cada una Una de cada una Jajaja 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 Uy Uuuuuh Este me ha hecho en esto Me ha hecho en esto Me ha hecho en esto Esto no lo podemos pegar Es que has fijado Dale amor Apetá, apetá ahí Apetá, apetá ahí Apetá, apetá fuera así Jajaja 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 No se sacarle con el otro Jajaja Si, no? Si, no? Jajaja 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 ¿Lo podes pegar con la gotita? Dale, no se puede pegar con la gotita Tiene... Tiene cianura, vos Lo tapas de... Jajaja No, pero... V elevar Omar, por favor Poniendo un poquito de onda Que agarre con un poco más de firmeza, dale, vamos a agarrarle la cabeza firme, y listo, tenes que respirar mejor el ultimo, el ultimo y demás ya esta, ya esta, ya esta, ya esta, ya esta, ya esta moquito, toda peinada, hiciste una fuerza tremenda, veni con mamá, no la agarretes, no la agarretes ahora amor, no la agarretes, veni, vamos a bañar, ya esta, ya esta, ya esta, chau chau, veni con mamá, chau chau